Hola queridas amigas y amigos, muy bienvenidos. Mi nombre es Avnis, me encuentro en el cono sur faro de luz en el mundo. Y en esta ocasión íbamos a hacer un video hablando de otras cosas, pero hoy día pudimos ver, nos llegaron imágenes muy pero muy fuertes de nuestro querido y hermano pueblo de Ecuador, que están desbordados con la cantidad de fallecidos por esta pandemia, sin respuestas de los gobernantes ni de las fuerzas de seguridad tampoco. La gente se desploma en las calles, caen fallecidos, eso nos llama mucho la atención. Las cifras son totalmente muy mentirosas por parte de todos los gobiernos del planeta. Esta imagen que estamos viendo, que representa nuestro canal, es una psicografía de Benjamín Solari Parravicini, la cruz orlada, nueva fe, y queríamos decirles también que todo esto que está sucediendo en el planeta no tiene nada que ver con un plan divino universal del innominado, del real Dios y Creador, fuente divina de creación. Esta tribulación o comienzo de tribulación es parte de un plan del Dios de la Tierra, que ya está muy bien asentada a través de la historia, desde Caín y Abel, desde Adán y Eva, siempre un Dios pidiendo sacrificio, redención. A Noé, ni bien bajó del arca, le pidió que sacrifique y queme algunos animales, porque parece que le agrada ese olor a carne quemada. Queríamos que sepan y que tomen conciencia de esa diferencia entre el verdadero y real Dios innominado, más allá de que ahora le estoy nominando como Dios, no tiene nada que ver con todo esto que está sucediendo en el planeta. La Cruz Orlada representa la parte energética real, la figura geométrica real que provoca la senergia del ser humano. y quería que todos nos pongamos en algún momento de acuerdo para realizar o cada uno desde su casa en el momento que pueda de hacer una visualización, un ejercicio mental seguido de un sentimiento que va más allá de la intención o de hablar de lo que está sucediendo al mundo como si le estuviese sucediendo a otro que es ajeno a nosotros. que le enviemos mucha fuerza de luz mucha energía a todos los seres humanos al planeta a la Pachamama la espiritualidad es acción y voy a mostrar lo que está sucediendo en Ecuador para que tomemos conciencia de que realmente esto va muy en serio queridos amigos en contra de todos nosotros esto que voy a mostrar a continuación está en los medios oficiales están quemando en la basura están quemando un muerto en las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón o sea lo están quemando en la basura ¿qué mundo vivimos por Dios y no se pronuncia nadie más de 600 muertos en Ecuador la gente se desploma en las calles los familiares no saben qué hacer con los cadáveres que se van largando ese olor naciagundo dentro de los hogares esto nos pasa a todos no soy de prensa amarilla ni sensacionalista en el siglo pasado nos enseñaban a negar lo negativo y comprendimos con el tiempo que lo negativo no hay que negarlo sino que hay que aceptarlo y trascenderlo transmutarlo comencemos con ideas de la nueva era es increíble lo que sucede en nuestro hermano país de Ecuador sé que las imágenes son muy muy fuertes a mí me provocaron mucha angustia e impotencia pero lo aceptamos y sabemos que lo vamos a transmutar sabemos que juntos vamos a poder los seres humanos trascender este momento de tribulación desde aquí desde el cono sur faro de luz en el mundo toda nuestra toda nuestra mejor vibración nuestra meditación nuestra visualización para el planeta para el mundo y me despido con esta imagen de Pablo Neruda esta frase que dice si nada nos salva de la muerte que al menos el amor nos salve de la vida mucha fuerza queridos hermanos hermanas amigas amigos namaskar para todos los no 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 Gracias.